¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda entrevista de la cuarta temporada El mes pasado presentamos el Mapache del Mar En esta ocasión nos acompaña Ana, Ana Herrera, tengo entendido Sí, correcto Si gustas presentarte Mi nombre es Ana Herrera, soy ilustradora, también soy grabadora Me especializo en grabar en minoleo Y pues en la ilustración me gusta más la técnica del wash La técnica del wash Más o menos, ¿cómo empezó este camino? Más o menos, ¿cómo iniciaste en todo esto? Bueno, mi gusto por la pintura fue desde que era niña Sin embargo, yo no era muy afín a querer dibujar Porque yo consideraba que tenía que dibujar como súper bonito En vez de centrarme como suelen expresarme Me encantaba por el área como muy estética Entonces ya después, aproximadamente cuando tuve 22 años Fue cuando, este, 21, 22 aproximadamente Cuando dije, bueno, va, me gusta el dibujo Quiero aprender Y, este, decidí No se preocupen, ¿eh? No se preocupen, fallos técnicos Sigue hablando, no te preocupes Decidí, este, aprender a dibujar Entonces, ahí es donde descubrí que, bueno, ya estaba haciendo algo que en realidad me gustaba mucho Ok Platícame, esta es una pregunta que a mí me gusta mucho hacerle a mis entrevistados ¿Qué es lo que más disfrutas al momento de hacer esto? ¿Qué es lo que más te llena? Me gusta mucho el crear porque puedo expresar bastantes cosas que tengo como, este, detrás de mi mente Pensamientos como bastante vagos a lo mejor, este, que llegas a tener Y el poder expresarlos, este, es lo que más me gusta Aparte, en el momento en el que estoy, por ejemplo, creando Me gusta mucho observar como, este, se mezclan los colores Este, como, por ejemplo, tienes pensado algo Y al momento en el que estás creando Termina siendo algo completamente diferente o con bastantes modificaciones Porque, el, o sea, la pintura y la ilustración es algo vivo Entonces, en el momento en el que la estás trabajando Pues, va, va teniendo esta evolución de la primera idea hasta la idea, hasta la idea final Ese filtro que tienes, más o menos Que empiezas con una idea Y puede terminar en algo totalmente diferente Sí, o sea, es como de, ay, pues, esto, esta es mi idea Pero estás, este, trabajando Y llega un punto en el que dices Ay, ¿y qué tal si le agrego esta otra cosa? O, este, dice uno, pero si le quito esto Se veía muchísimo mejor O sea, en, por ejemplo, en la última ilustración que hice Este, tenía algo pensado con los ojos Pero al final, este, terminó siendo como completamente Los ojos en blanco Simplemente fue como la forma de la cuenca Y cosa que me gustó mucho, ¿no? Y ni siquiera lo estaba, este, esperando Simplemente cuando borré el lápiz Para poder poner la pintura encima Fue como de, no, ¿sabes qué? Así me gusta como se ve Y de plano, yo no lo esperaba Simplemente fue como algo que sucedió en el momento Y eso es parte como de lo que también me gusta mucho Más o menos una pregunta intermediaria Que voy a, que voy a decir Más o menos, ¿cómo podrías definir las técnicas que utilizas? Depende de la ilustración Porque, sí, una cosa es, este, pues hablar de las pinturas que has hecho y todo Pero, más o menos, háblame de las técnicas en las que estás especializada Porque no tengo ni idea del mundo de la pintura Ah, mira, el gouache es un, es un tipo de pintura como témpera Yo la considero que es como la, la prima hermana olvidada de, de la acuarela y del acrílico Porque siento que es como un punto medio Y también se ve como si fuese, este, un tipo hit al final, este, que seca Porque es bastante un pachaco Entonces, el gouache, este, lo puedes utilizar con agua Pero también es muy cubriente como el acrílico Entonces, siento que tiene esa, este, pues tiene esa dualidad, este, para poder utilizarla Y por eso me gusta mucho, siento que es una técnica súper noble Muy noble Ok, bueno Esta pregunta creo que siempre ha sido de mis favoritas ¿Qué es lo que más te ha llegado a inspirar a lo largo de este, de este camino? ¿Qué inspiraciones utilizas? Ah, mira, a mí me gusta mucho inspirarme en las mujeres de mi alrededor Entonces, en sus luchas, en sus vivencias Y eso me gusta, sobre todo, expresarlo en el grabado en linoleo Porque el grabado me gusta como una, como una técnica, este, para poder expresar como Opiniones un poco más políticas, ¿no? Este, y por ejemplo, en el gouache, este, siento que me puedo como que Expresar un poco más libremente, o sea, como de que simplemente, pues, tengo ganas, este, de fantasear un poco No, no como tal como de dar a expresar algún pensamiento político Entonces, este, me, cuando necesito expresar un sentir, pues, un poco, por ejemplo, más, este, encauzado a las mujeres O algo que me gusta mucho, por ejemplo, de, este, de el México antiguo, por ejemplo Prefiero enfocarme más como en el grabado, ¿no? Es la técnica que me, con que me gusta utilizar para ese tipo de, de ocasiones Y para la ilustración, el gouache, simplemente por el placer de, ay, ¿sabes qué? Se me ocurrió esto y siento que estaría súper padre, ¿no? Ok Entonces, sí, este, en el gouache, este, utilizo más como la influencia, este, de los uquillos O de los uquillos, que me gusta mucho como esas correntes, este, artísticas Ok Quiero también hacer un pequeño comentario Yo entré a ver tu trabajo en tu perfil de Instagram En donde presentas tus obras No sé cómo Espero no sonar un poco, pues, así atrevido Pero En lo personal se me hicieron Es una obra maravillosa, es un arte muy bueno el que haces Gracias Pero me llama mucho la atención un poco el estilo un poco étrico Sí, un poco Un poco étrico Sí, me siento, si no lo he llegado a decir, este, bastante como de Ay, además solo hay estas cosas muertas Y luego ya es como de, es lo que se me ocurre, ¿no? Pero también es por el mismo gusto del eroguro O sea, de esa corriente y los uquillos, o sea, como que es el antecedente, ¿no? Que hay detrás de la corriente del eroguro Aparte, para serte sincera Una de las pinturas que más me gusta es Frida Kahlo Y también, o sea, me gustaba mucho como el sufrimiento que ella llegaba a expresar en sus obras Así sea el sufrimiento propio o el de las, este, demás personas también, ¿no? Es algo que me llamaba mucho la atención Y, este, yo también al momento en el que, por ejemplo, leía o me ponía como a imaginar cosas Este, era como lo que llegaba a mi mente, ¿no? El querer expresar como ese tipo de, a lo mejor de dolor No personal, o sea, simplemente como, este, algún personaje, este, ficticio que viene siendo que sea algo de mí De mi ilustración, tal cual Ok Más o menos, ¿cómo? Bueno, esta es otra pregunta un poco intermediaria Más o menos, ¿cómo podrías describir esa imaginación que tienes para llegar a estas ideas? La verdad, me da, me da un poco de orden de decirlo Pero al de repente que usualmente, simplemente estoy viéndome al espejo Y empiezo a hacer caras, y, este, hago como caras bastante, pues deformes O sea, empiezo a hacer caras distorsionadas Y es donde empiezo como a, a obtener este tipo de, de inspiración, ¿no? El estar como haciendo discos, o el estar distorsionando la cara en un punto en el que ya apareces como otra persona Este, o incluso también como estar haciendo poses delante del espejo, ¿no? Y, eh, eso es lo que me, lo que me trae Y ya después empiezo a utilizar paletas de colores, este, que sean como un poquito, ah, irreales O sea, me gusta mucho como exagerar, por ejemplo, si es una persona, eh, que está muerta El utilizar el color azul, eh, porque pues nos ponemos un poco, este, de ese color, ¿no? O sea, ya cuando, este, hemos pasado a, a otra vida, ¿no? O cuando están en esta putre, más, exactamente, el verde, pero es un verde exagerado O sea, me gusta mucho como llevar las cosas como de un extremo a otro Pero sí, es básicamente, simplemente tomo de inspiración el estar haciendo como caras o poses Estos, este, delante del espejo O estoy leyendo y, este, digo, va, esta idea me gusta Pero no la tomo tal cual porque no me gusta como copiarme Sino a lo mejor inspirarme, ¿no? Entonces, es ahí cuando empiezo de, esta idea me agrada Y ya le empiezo como a desarrollar, este, para poder a lo mejor realizar una obra Ok, otra pregunta intermedia Está bien, además Desde que eres niña, ¿tuviste estas ideas de este género un poco intenso? No, desde que era niña, a lo mejor cuando era adolescente, este, empieza como el descubrimiento De quién eres, qué es lo que te gusta, tal cual Cuando era niña me gustaba mucho disfrutar de diversas obras Pero solo lo veía como de, ah, no lo entiendo O sea, ni siquiera Porque yo pensaba que el arte, o sea, tenía que tener como un significado así, tal cual, ¿no? O sea, y no que simplemente fuera como el artista o la persona expresándose Entonces, cuando ya, este, yo fui adolescente y empecé como a descubrir un poco Qué era lo que me gustaba Empecé a entender que el arte simplemente era como expresarte Y no que tuviera que tener, este, un, un significado, este, ni siquiera para mi O sea, simplemente era como en este momento es lo que me ocurrió Y siento que luce bien, ¿no? Entonces, este, pues ahí, cuando empecé a descubrir, por ejemplo, a, a Nacho Vegas Me conmovió como mucho, él es un cantautor español Me conmovió como mucho, este, el, que él simplemente como narraba, narraba historias Y no cantaba, entonces eso me llamó como la, la atención que en realidad él, él narraba, no cantaba Y dije, ok, o sea, es la versatilidad del, del, del arte, ¿no? O sea, que no tal cual tienes que hacer algo, sino que puedes ser flexible Y en sus historias también como que encontré inspiración también para, este, yo poder hacer mis cosas Ok, más o menos, este, ¿hay algún otro arte fuera de lo visual que practiques o incluso, este, es un poco adentrada Que incluso te puede llegar a ayudar con, con el arte de la pintura del dibujo? La verdad es que hace muchos, muchos años, eh, tocaba el trombón, el, este, entonces estaba como más inclinada hacia la música Pero no era algo que me terminara como de llenar, o sea, sentía que era bonito, disfrutaba hacerlo Pero no, 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 no sentía como que, eh, era mi camino, vaya Y por ejemplo, ahora por el lado de, de la ilustración, siento que sí, totalmente estoy ya encauzada a lo que realmente quiero hacer Ok, en una palabra, en una oración, en una explicación extensa, lo que quieras decir ¿Cómo podrías definir a ti misma como artista? Sabes que esa es un, ah, una pregunta muy, un poco difícil de contestar Porque simplemente fluyo, o sea, conforme voy deseando hacer las cosas Usualmente, cuando hago algo, me gusta como seguir un, un tópico Y luego como que ya, es, es, siento que, ya me satisfizo la cantidad de obras que, que hice respecto a eso Y sigo con, sigo con otra cosa, ¿no? Pero todo es a lo mejor influenciado por, este, a lo mejor, eh, estos, eh, desnudos O a lo mejor, estas, este, expresiones, como, fuertes del cuerpo humano Entonces, no puedo definirme como tal cual, algo como, como artista Porque siento que, este, este, como en constante, en constante, perdón, movimiento, ¿no? Entonces, sí, este, pues, me definiría solo como, como yo, como yo, a la verdad De hecho, eso podría ser una definición en sí misma, un artista que se mueve Porque, pues, vaya, hay artistas que se definen por un estilo Hay artistas que se definen por un género Podríamos decir que tú eres un artista que se puede definir por el constante cambio Sí, tal vez Ok, otra pregunta intermediaria Sí, claro ¿Cómo podrías dividir más o menos, como, por ejemplo, empecé con este estilo Empecé con este, empecé con esta técnica Y luego seguí con esta, más o menos la evolución De ese constante cambio Del que tanto nos hablas Ok, mira, eh, por ejemplo Yo antes de, de descubrir el gouache Eh, yo estaba como encantada con la acuarela Y me gustaba como muchísimo, este, porque sentía que era muy linda Y que podía, como, hacer bastantes cosas Pero cuando descubrí el gouache Fue como de, ya, bye O sea, totalmente la dejé, eh, de lado De vez en cuando sí la, la retomo Pero si tuviera que hacer como un orden cronológico Yo creo que sería como el lápiz número dos Que todos tenemos en nuestras casas, ¿no? Este, para poder dibujar cualquier cosa Y los lápiz de colores los utilicé como muy poco Porque también no era una técnica que como que me llenara tanto Luego la acuarela, eh, luego la acuarela, el acrílico, eh, la acuarela de nuevo Y después el gouache Y en el caso, por ejemplo, del grabado en vinóleo Pues es la única técnica de grabado que yo manejo, pues, hasta la fecha Ok Vaya, otra pregunta intermedial Sí, también Hay algo que me causa mucha curiosidad Mucha, mucha curiosidad Está dividido en dos partes Primera, tomaste clases O tuviste algún mentor, alguna mentora O eres, así, que con el tiempo tú sola O con internet, no sé ¿Tuviste alguna clase en específico? Sí, tuve una maestra muy buena También es artista que he hecho Osema Brisa Ramírez Ella, eh, fue mi maestra Cuando yo estaba estudiando diseño gráfico Y, este, muy, muy buena, la verdad Este, la ha dado a sus clases con mucha pasión Y como que ahí como que me empecé a enganchar Como más en la, en la ilustración A raíz de, de esas clases Entonces, este, aprendí de ella, eh, la acuarela Y el grabado, de hecho, es, eh, lo aprendí Porque ella impartió como un, un minicurso Este, de dos días Y dije, va, me voy a, a meter a aprender Porque, de hecho, José Guadalupe Posada O sea, para mí, es, este, mi máxima Mi obra no sería la misma que jamás hubiera existido Ok Eh, me encanta su expresión como de la mexicanidad Y de las calaveras que son, pues, costumbristas Que todo el tiempo están como, eh, en movimiento Y realizando actividades cotidianas Como si estuvieran vivas, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando esta maestra dijo que iba a hacer ese curso Dije, va, o sea, es mi momento como de, de aprender grabado, ¿no? Así Entonces, eh, eh, particularmente con el wash Sí fue como de, va, me voy a comprar el wash Y a ver qué sale, ¿no? Pues, eh, entonces eso sí fue como un poco más de, de aprueba y error Totalmente el wash, sí fue como de que me senté Y empecé a pintar y, y no, no lo entendía Y yo al principio decía que no me gustaba Pero cuando, usualmente como ilustradores o como dibujantes Decimos que no nos gusta una técnica Usualmente es porque no, no la comprendemos del todo Ok Sí, yo siento, ¿verdad? Igual alguien puede diferir de mi, de mi pensamiento Pero sí muchas veces es como esa falta de entendimiento de la técnica Este es lo que nos hace, eh, decir que no nos agrada Ok Ahora, la segunda parte De esa clase, con la maestra que me estás mencionando Una enseñanza, ya sea una técnica o un principio o lo que sea Que se te haya quedado mucho hasta el día de hoy Sí, definitivamente algo que me llamó mucho la atención Que ella mencionó es que es un dibujo, tienes que ayudarle O sea, porque muchas veces, este, a mí me pasaba al principio Que yo me sentía un poco frustrada Porque, ay, es que no me queda como yo quiero y así Entonces ella, cuando estamos dejando realismo, quiero decir, por ejemplo Y ella decía, es que es un dibujo, o sea, no es una fotografía Tienes que ayudarle un poco al dibujo Y eso en el momento en el que me relajé y dije, sí es cierto O que ella me decía, no te estreses porque te equivocaste Tienes la goma de borrar, ¿no? Y es como, sí es cierto, ¿verdad? Y ya, o sea, como que esas dos cosas hasta el día de hoy Son como algo que siempre tengo como presente Ok Cuando estoy dibujando o ilustrando Ok De pura casualidad, este, ¿recuerdas alguna obra o, sí, una obra, una pintura De la que más tiempo le has dedicado? Sí, un grabado, bueno, dos grabados El más reciente que realicé fue para un concurso Quedé preseleccionada, sin embargo no quedé como ganadora Pero igual está bien Sí me invertí bastantes horas Yo creo que tan solo en desarrollar la idea Unas, este, unas dos semanas Más o menos como en pensarlo poco a poco No tan cual como tengo medición de horas de eso Pero fue como, poco a poco fui construyendo la idea, ¿no? Y ya como en la parte un poco más técnica Este, de estar haciendo las cosas Escarbando el inolio Y así, yo creo que aproximadamente me tardé Unas, trece horas o doce Este, imprimí, pero fue, o sea, de verdad Que me la vendí como desde la mañana Y luego todavía, o sea, cuento solo como El escarbado del inolio, ¿no? Pero la impresión y el pintado y todo Yo creo que sí me tomó otras, eh, otras tres o cuatro horas Más o menos Sí, fue un trabajo un poco titánico Este, y la verdad es que Me pude haber organizado mejor Pero como entre semana Tengo un trabajo que prácticamente todo el día Fue como el fin de semana Y estábamos todos como Perdón, esto y yo Siempre como de Ay, tengo que hacer esto, ¿no? Y todos mis pendientes así como de la ilustración Están como en el fin de semana Ok Sí Bueno Vamos a ver un pequeño Un pequeño aspecto Creo que solamente se lo he dicho en una entrevista Y creo que fue el tercer otro pintor La verdad yo no conozco mucho Porque por ejemplo Por ejemplo, en el momento de editar los videos O de estar escribiendo No me gusta escribir O de cualquier arte Hay personas que por ejemplo dicen Ah, lo dejé a medias o lo que sea Y ahorita en unas horas le sigo Pero me han dicho que los ilustradores No pueden tomarse mucho tiempo de intermedio Porque es un arte muy detallado O sea, no sé si es O sea, verdad Si a ti te pasa que tienes que tomarte un intermedio Así que puedes dejar una obra a medias Tomarte un descanso O si dices No, si lo vuelvo a empezar O sea, si le Vaya, si vuelvo a retomar el ritmo Puede que algo salga mal Fíjate que Yo creo que la ventaja Del tipo de técnica que yo utilizo Es que puedo como hacerlo todo de tirón Pero por ejemplo Si yo hiciera hoyo Pues tendría que parar en algún punto Porque pues tengo que dejar Tendría que dejar Perdón que se secaran como las capas Pero en el caso de que por ejemplo Yo utilizo wash Ahí si yo a la verdad Es que mi mente es como de No, discúlpame Pero no te puedes tomar un descanso Entonces si empiezo Como desde muy temprano O empiezo como a tal hora Y digo Ay, si lo acabo en un ratito Claro de que no O sea, ya me di cuenta Ya pasó muchísimo Y es como de Ya lo acabas mañana Pero mi mente a la vez Es como No, ya lo empezaste Lo tienes que terminar Entonces yo siempre me obligo A terminar mis obras En el momento O sea No puedo En el grabado Hay veces que sí Este es como Lo hago por partes O sea Como un día hago el boceto Al día siguiente Descargo Y al día siguiente El cinto Pero cuando es en wash Ahí sí es como de No, no Lo tienes que terminar Y ya Porque ya empezaste Ok ¿Qué es lo más temprano Que te has levantado Para empezar una hora? Como a las Porque hay veces que estoy como Sin poder dormir Y así Luego me duermo un ratito Pero todo es como que Tengo la mente demasiado activa Y una vez me levanté a las 4 de la mañana A empezar algo Porque era como Estaba en la cama Y nomás me estaba dando vuelta Y me dormí un ratito Pero me desperté Porque sentí que tenía que ser algo Y me levanté a pintar O sea Sí Wow Bueno Cambiando un poquito de tema ¿A quién o a quiénes Podrías mencionar? Me imagino que la maestra Que acabas de mencionar Podría estar en la lista Pero a quiénes Podrías agradecerle Con quién te sientes agradecida De todos estos años Que has practicado este arte Pues la verdad es que Estoy agradecida mucho Con mis amigas Porque ellas Este Me Siempre me alentaron Como de pues Esto es lo que te gusta Pues hazlo O sea Siempre tuve como que Este apoyo incondicional De ellas Pues mi maestra La verdad es que ella Cuando yo le llegaba A preguntar cosas Todo el tiempo Me las respondió O sea Nunca Me negó Como una respuesta Sí Siempre recibí apoyo De ella Cuando estaba Este En la escuela Pero sí O sea Ahorita Sobre todo A mis amigas Es como Que quiero agradecer Así sea Como de que Estuvieran soportando Como todos los avances Que les estaba Les estaba mandando Porque era como Una pincelada Y les da una foto Y así Entonces Era como Tener mucho Este apoyo Moral Que recibía Por parte de ellas Así Pregunta rápida ¿Qué tienes? Tengo 25 años 25 años Ok Bueno Vamos a ver 25 años ¿A qué edad Recuerdas Haber hecho Tu primera obra Así en serio? La primera obra Así en serio Fue en el 2020 Porque siento Que fue cuando Me puse Una meta Un poco más De yo tengo que Lograr algo Con esta obra Lo logré De hecho Porque la hice Para Una convocatoria Del municipio Que fue El municipio Que fue del arte bus Fue la Resiliencia Que es el tema Principal Y yo me acuerdo Como de Este va a ser Como el primer Peldaño O sea Que yo Consideré Que estoy Haciendo La primera Obra En serio Porque quiero Yo Demostrar Algo Con ella Y resulté Seleccionada En la convocatoria Y mi obra Está en una Parada De autobús ¿En serio? Sí Wow Wow De verdad Mis respetos Gracias Bueno Otra pregunta Vamos a ver ¿Hay alguna experiencia Que esté muy clavada En tu memoria Así que puedas Mencionar En la entrevista Que digas Esta experiencia Me marcó Fue un antes Y un después Así alguna Que puedas Mencionar La verdad Es que No No tengo Como una Una experiencia En particular Porque como todo Siento que yo Como persona Pues estoy formada Como de todas las cosas Que me Que me pasaron Tanto como para bien Como para mal Entonces Si hay algo Particularmente Como que me acuerde De una situación Voy a tomar un poco De ello Pero no hay Ningún No hay una No hay un parte Agua De alguna experiencia Que yo haya sentido Que me haya servido Particularmente En una ilustración O en mi obra Siento que es en realidad Como todo en conjunto Pues Mi vida Lo que he leído Los gustos que he formado Como a lo largo del tiempo Ok Otra pregunta Escuchas música O podcast O algo Mientras estás Trabajando En tus ojos No Trabajo en silencio En silencio Y en silencio No Ajá Siento que la música Me distrae Sí Porque como Usualmente Por ejemplo Me gusta mucho Leonard Cohen O me gusta Nacho Vegas O sea Son como más Como de narrar O sea Más que como de cantar Entonces es como Mi mente se distrae Como con lo que están diciendo ¿No? Entonces Prefiero como Trabajar en silencio De vez en cuando Si pongo como Hay una canción Que se me haya antojado En el momento Pero la quito O sea Acaba de reproducir Y ni siquiera Me doy cuenta Y yo sigo trabajando O sea Entonces Yo creo que El 90% Del tiempo Estoy en silencio Ajá No No sé Como le haces Silencio Es más Batallas para otra vez Me distraigo más En silencio Me distraigo más La música Podcast Si yo no escucho Hay este Por ejemplo Los otros dos pintores Que han venido aquí Al canal Dicen que escuchan podcast Mientras pintan Yo por ejemplo Mientras escribo O mientras edito Lo que sea No puedo escuchar podcast Literal Ahí si Estoy totalmente Concentrado en el podcast Pero música si Si escuchas Si escucho Me ayuda a mantenerme En el presente De verdad No me puedo imaginar Como le haces en silencio No 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 me lo puedo imaginar Ok Entonces Vámonos A ir un poco En el silencio Porque ya Ya me llevo A la curiosidad Como le haces En el silencio Estás totalmente Concentrada En el dibujo O si vienen Pensamientos Que al mismo tiempo Que estás dibujando Incluso llega A afectar Al dibujo Si pienso Es que Siento que por eso No pongo música Porque Me gusta estar pensando Mientras estoy pintando Y aparte Estoy como muy concentrada De Por ejemplo De una pincelada Como de que quede derecha Entonces es como Estoy totalmente Concentrada en ello Y pues Usualmente siempre estoy Como Pensando Muchas veces Ni siquiera Son como pensamientos Tan profundos O sea Simplemente como de Ay Si me habré puesto Shampoo Cuando entré a la regadera Es broma Pero Cosas así Muy banales O sea Como cosas Que pueden llegar A ser como Un poquito más intensas Pero Al final del día O sea Si son como Solo Un montón De pensamientos Que estoy teniendo A lo largo De Este De cuando estoy Ilustrando O al menos Si tomas un café Mientras Está Ah si Eso si O sea Es como Bueno O sea Es como El pintar Como de largo Pero También es como De Ay Voy a Llegarme tantito Las piernas Y voy a hacer un té Y luego ya Me regreso Para entrar O sea Y luego ya Continúo Pero si Usualmente Es como Yo me voy a hacer un té Y luego Lo llevo Ahí en mi sitio De donde estoy Y se me enfría el té Y lo dejo así Y luego Ay si es cierto ¿Verdad? No lo había hecho Y ya O sea Pero usualmente Si me distraigo Como mucho En mis pensamientos Y en lo que estoy haciendo Y dejo como Un poquito De lado Lo del alrededor Ok Ahora sí Una de las preguntas Más importantes De mis entrevistas De las más Prepárate Prepárate Preparate Preparate Ok Es muy común Que la sociedad Que las personas Este el estereotipo De que los artistas Vivimos como Almas libres Que no tenemos Principios Que simplemente Hacemos las cosas Por hacerlas Y obviamente Yo me he dado cuenta Que no después de Que van tres entrevistas Que he hecho Contigo Sería la número 14 Que es mentira Todos tenemos principios Al momento de hacer arte Este Podemos decir Por ejemplo Yo no toco este tema O por ejemplo Yo siempre empiezo así O por ejemplo Yo medito O sea Todos tenemos un principio Al momento de estar Practicando algo Todos tenemos principios Así como que Bueno yo siempre Me baso en esto Yo trato de mantener Esta esencia Algún principio Que puedas mencionar Silencio Pues Como tal Por ejemplo Dependerá Como del tipo De obra Que quiero hacer Como en el momento Igual Y también Como lo mencionaba Este Yo me inspiro Cuando hago grabados Este Como mucho En la En las mujeres Entonces Quiero como Dar a conocer Como esa Esa voz O también Este lado Como desagradable Que también existe Que mucha gente Quiere Quiere ignorar ¿No? Entonces No sé Si eso Como tal Sea como Un principio Pero Yo Me siento Muy Conmovida Por las historias Como de las mujeres Entonces Entonces Muchas veces Hay Hay unas Que están En una En una situación Difícil Entonces Yo tomo Como parte De ello Para poder Impulsar Lo que quiero O lo que quiero Hacer con mis obras Ok Y más o menos Hay alguna Pintura Que has hecho En honor A una mujer En específico En específico No Porque Pues Por ejemplo En el En el Ser mujer En el Por ejemplo En el En el Feminismo No me voy a meter Mucho en eso Pero es como Todas somos Este Todas somos Todas Entonces No No busco Como prestar Como atención Simplemente Como a una Sola Sino como En general A todas Aunque claro Que si hay mujeres Este que Que me inspiran Y que han Influenciado Como más Este En mi Pero Al momento En el que yo Quiero Por ejemplo Hacer una obra Me gusta más Que sea como Algo para Todas O sea Que todas Puedan verlo Y puedan A lo mejor Sentirse Conmovidas O identificadas Ok Muy bien Más o menos A donde Quieras llegar Quisiera Yo Ser Una Ilustradora Que puedes A lo mejor Llegar a publicar Como en un libro O también Este poder Dar Clases O sea Yo quiero Hacer como Un nombre En la Ilustración La verdad Es que no importa Porque a veces Siento que voy Como un poco A pasos Más Más lentos Pero Considero que a veces Mejor como Lento Pero seguro Entonces Si quisiera Tener como Un nombre En la Ilustración Y pues Como te comento O sea A lo mejor Poder publicar Algún libro Con mis Ilustraciones Ok Muy bien Vamos a ver Una cosa Muy importante Con lo que Acaba de decir Dices que Quieres Hacer un Nombre Justo ahora Pues Te presentas Como Ana Herrera No como Ilustradora De pur casualidad ¿Hay algún Sobrenombre Que tengas Ya por ahí Este Ya sea oficial Planeado Algo Algún Sobrenombre Si Hay uno Pero la verdad Es que Hay veces Que me siento Un poco Contrariada De Quiero Utilizar Como este O este Nickname O quiero utilizar Como mi nombre Real Todavía es algo Que siento Que está Como un poquito En disputa Dentro de mi Ok Es Ana ¿Verdad? Malady Es O La melody Es por una canción De hecho De Marz Volta Que es la última parte Y También Como que lo hice Muy Al principio De Ay Suena que chido Y me gusta mucho De Marz Volta Y así Pero ahorita Que ya Empiezo Como A Hacer Más Cosas O que Empiezo Como A preocuparme Un poco Más Como Profesionalmente No sé O sea Si Por ejemplo Como Ilustradora Quiero Ser conocida Como por este Nombre O por mi Nombre Real Aún Estoy Un poco En debate De la verdad Porque Hay mucha gente Que la verdad Tiene sus Nicknames Y está Super padre Porque todos Los conocen Por ello Y es como Ay también Me gusta mucho Esto Pero a la vez También me gustaría Como por mi Como por mi Nombre Entonces Aún No me Decido La verdad ¿Aún No te Decides? No Bueno Y por ejemplo No te gustaría Que publicas Un libro Así De ilustración Y esté Tu nombre Real Y abajo Entre paréntesis Tu nickname Si Eso estaría Padre Si se pudiese Si me gustaría Como entonces Los dos Pero si tuviese Que elegir Uno Ahí es donde Estoy Como En la batalla Pero si se pudiesen Ambos La verdad Es que Creo que Si pueden Convivir Sin ningún Problema Así como Dices De hecho Vamos a Entrar En una Pequeña Doa Existencia Digamos Que está Tu nombre Real Y abajo Tu nickname Pero también Puede ser Tu nickname Arriba Y abajo Entre paréntesis Tu nombre Real Pues Eso también Estaría Muy padre La verdad Es que De una U otra Manera Pues Te voy a Poner Una situación Complicada Tienes Que elegir Uno Ok Creo que Si me gustaría Como El nickname Y luego Entre paréntesis Ale Herrero O sea Porque siento Que si Se vería Como De Ay Por si No sabían Cómo Se llamaba Verdad Entonces Está Padre Ok Me dan Ganas De preguntarte Cómo Se llamaría Ese libro Pero Me da Miedo Que alguien Me da La entrevista Y te lo Roja Así que Me voy A reservar La pregunta Está Bien Pero Cuenta Conmigo Para Publicidad Cuando Lo Cuando Lo Publicas Ay Gracias Esperemos Y lograrlo Algún día Claro Que Si Ahora Si Vamos A ver La pregunta Más Importante La pregunta Más Importante De la Entrevista Bueno No es Lo más Importante Pero Es Vaya De las Más Representativas De mis Entrevista Imaginemos Que Conoces A una Persona Tanto Joven Adolescente Adulto Cualquier edad Pero A mi me gusta Mucho Enfocarme En los Niños Porque Apenas Están Naciendo Apenas Están Conociendo El mundo Que No Tiene Ni idea Del mundo De la Ilustración No Tienen Ni idea Cual Ser El primer Consejo Que Le Darías Porque Hay muchas Personas Que Ponen El escenario De una Persona Que Ya Está Empezando A Practicar Y No Le Das Un Consejo Para Que Avance A mi Me gusta Ponerlo En la Situción Más Complicada Que Es Alguien Que Nunca Ha Agarrado Un Maldito Lápiz Para Dibujar Para Hacer Nada Pero Que Quiere Pero Que No Ha Hecho Nada Que Consejo Le Darías Yo Les El Realismo Que Es Una Técnica Que La Verdad A Impresiona Mucho Y Así Pero Muchas Vezes Sienten Las Personas Que Comienzan Que Fallan Porque No Pueden Lograr Un Retrato Perfecto O Sea Como Que Se Llegan A Frustrarse Y A Me Guteria Como Que Dejar Saber Que No Importa O Sea Lo Importante Es Expresión En El Papel O En El Lienzo O Que Estés Utilizando Para Poder Demostrar Un Sentimiento Y También Este Que Por Ende O Se Sienten Que Su Trabajo No Es Tan Bueno Que Yo Fui A Partir De Ahí Más Feliz Y Me Empecé En En Lo Que Yo Estaba Haciendo Entonces Este También Sería Como Un Consejo No Te Compares Jamás Con Nadie Porque Se Supone Que Todos Estamos Los Que Queremos Involucrarnos En El Arte Plástica Estamos Expresándonos A Nosotros Mismos Y Queremos Darle Un Poco Al Mundo De Como Nosotros Somos O Eso Que La Comparación Siento Que No Es Válida En Las Artes En Realidad Ok Muy Bien Vamos Con El Clímax Vamos A Explicar Todo Lo Que Han Visto Mis Entrevistas Ya Saben Como Funciona Trajiste Estos Dos Libritos Más O Menos Para Que Expliques Este Como Puedes Describir La Representación Que Tienen Para Ti Como Para Que Los Hay Traído Aquí A Entrevista Si Claro Que Si Por E Por E Gusta Mucho El Grabado Es Precisamente Por E El Obrero Que Está Siendo Atravesado Por Una Penca De Magui Es Algo Que Cuando Yo Lo Vi Me Impartó Muchísimo Y Lo Quise Compartir O Porque Son Imágenes Que No Son Tan Agradables De Ver Pero Que Pasan O Pasaron En Algún Punto En Nuestra Historia Y Es Algo Que Por Eso Me Gusta Muchísimo Aparte Los Grabados De Ejus Son Super Bonitos Tiene Una Técnica Pues Maravillosa Entonces Es Por Eso Que Los Traje Para Que Que Puedes Observar Y Por Ejemplo En El En El En Caso De Que Traje Este Es Porque Quería Enseñarles Como Cuáles Son Como Las Inspiraciones A la Hora En Que Estoy Trabajando Usualmente Es Hasta Para Poder Observar Paletas De Colores Y Si Por Ejemplo Me Gusta Como Algún Tipo De Composición Es Como Va A Puedo Inspirarme Un Poco En Ella Y También Porque Los Kiyo Es Super Bonitos También Son Grabados Pero Son Grabados En Madera Y Me Parece Muy Impresionante La Verdad Como Los Hacían Entonces Siento Que Esto Tiene Una Influencia Muy Grande En Mi Trabajo Entonces Los Traje Para Poder Compartir Parte De De Eso No Ok Muy Bien Entonces Vamos Con La Obra Estelar De Esta Entrevista Emil Me Puedes Pasar La Obra De Ana Por favor Para Que Podamos Ver Un Poco De Su Talento Gracias Señorita Muy Bien Esta Es La Obra Que Trajiste Para Mostrar Tu Trabajo Aquí En Doctor Artista Más O Menos Explícanos Un Poco Que Nos Puedes Decir Acerca De Esta Pintura Pues Está Inspirada En Los Kiyoes Y Como Te Comento Como Te Comentaba Es Como Cuando Yo Estaba Delante De 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 en la esquina de mi habitación y alguien entraba de repente como que la asustaron y se puede ser un fantasma o un espíritu que viene por esa persona y entonces también las telarañas por ejemplo las puse porque recientemente había hecho otra ilustración de una amiga mía pero la puse como con cuerpo de araña y también en telarañas entonces ya era como que la telaraña, algo que ya tenía como dentro de mi cabeza y para serte sincera, la última adición que hice fue esta pierna o sea como de ya de alguna presa que había tenido anteriormente como este ente, entonces porque yo sentía que como que estaba pero que algo más le hacía falta para terminar como que de espantarla o sea porque simplemente está tan espantada o sea porque sabe que este va a ser su destino al final entonces no tiene como un significado tan profundo en realidad es simplemente como algo que se me ocurrió de repente y empezó como a a evolucionar no, el concepto empezó a evolucionar y sí y usualmente a mí me gusta mucho como no la desnudeces de la mujer como algo erótico o algo o sea que puede llegar a ser provocativo simplemente como algo de que a lo mejor estás en tu casa y este y sucede esto o sea de que no tiene como ella algo debajo como de su presa porque estaba como a gusto y de repente ocurre esto ¿no? claro bueno las entrevistas siempre las despide la entrevista yo nunca he cerrado una entrevista siempre las despide el entrevistado yo aquí ya terminé mi trabajo de verdad muchas gracias por haberme acompañado por haber aceptado la invitación y la despedida es toda tuya la verdad es que si yo puedo te dar un consejo si tienen ganas de comenzar a ilustrar a pintar a expresarse a través de algún medio como la pintura o la acuarela pero sienten que no son buenos la verdad es que yo a tal vez no creo que yo sea excelente pero tener como la mentalidad de tenemos que seguir mejorando y dejar de lado la comparación creo que si es algo en el que quiero es lo que yo deseo hacer mucho énfasis solo concéntrense en ustedes y al final del día disfruten lo que están haciendo si van a hacer algo es porque de verdad les gusta y no porque van a sufrir por estarlo haciendo precisamente porque están sufriendo por compararse porque no pueden llegar a tal nivel desde la noche a la mañana hay que recordar que esto es un proceso que lleva tiempo y la verdad es que si lo disfrutan y a ustedes les gusta va a llegar un punto de verdad en el que van a encontrar a más gente que les agradece entonces es simplemente como continuar moviéndose precisamente lo que te dice es como continuar moviéndose y va a llegar un punto en el que la gente va a llegar a ti porque les gusta porque les llama la atención y de verdad es que si consideramos que somos como inadaptados desadaptados también hay otros desadaptados que les va a gustar lo que hacemos entonces pues ya nada yo soy Ana Herrera pueden buscarme como Ana en mi Instagram en mi TikTok estoy en todos lados así la verdad que me gusta todos los links van a estar abajo en la descripción si gracias entonces pues ahí me pueden seguir si ustedes gusta y pues muchas gracias por haber visto mi entrevista nos vemos muchas gracias Ana no de nada hasta luego gracias